¡Vamos! 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 ¡Vame todos que están atentados! Con la manita arriba, con la manita arriba, ponzo, ponzo. Vamos con ese ánimo. Vamos con ese ánimo. Oye, me dijeron que la gente de Canterra era muy animosa. Que hasta 12 hijos de mía tan animosa era. Vamos a bailar con eso que dice. A ese. A ese. A ese. Carmen. Se me perdió la cadenita. Con el que tome las arenas. Que tú me regalaste. Que tú me regalaste, Carmen. Que tú me regalaste. Que tú me regalaste, Carmen. Que tú me regalaste. Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu rete algo Que lindo pañuelito lo escondo Un rizo de tu cabello Un rizo de tu cabello Un rizo de tu cabello Carmen, un rizo de tu cabello